La colección de estrellos Qué linda la colección de estrellos Oh, tan sucio, sí Lo digo, hay unos palitos más cortos Espino por ahí Y estas que están acá, estas eran de nuestro reloj No sé si la quiere tomar aquí ¿Qué? Un pan Un poco Un poco Gracias. Gracias.